El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. En todo el territorio nacional y nosotros como pueblo de Dios nos unimos para elevar nuestra súplica a través del rezo de Santo Rosario. Y por supuesto a través de la contemplación, la reflexión de cada uno de los misterios que nos propone el rezo del Santo Rosario. Que es la misma vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a contemplar los misterios gozosos. Hoy lunes y nos unimos a las intenciones de cada una de las personas que se encuentran allí en su casita. Quienes están recibiendo responsablemente cada una de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así es que vamos a conectarnos de una vez a través de los números telefónicos que tenemos disponibles a través del 0276 343 1662. Allí está la línea telefónica para que se una con nosotros a través de las intenciones. O si usted quiere enviar su intención para que oremos por usted, por su familia o por alguna intención personal, puede escribirnos a través del 0414 700 1533. Hoy quiero orar de manera especial y Radio Natividad, la emisora católica del Táchira quiere orar para que el Señor nos libre con su preciosa sangre de toda maldad, de toda iniquidad del enemigo. Para que nos libre también de la presencia de este virus que está a nivel mundial. Pero sobre todo que nos dé la fuerza y la capacidad de asumir con responsabilidad cada una de las prevenciones que nos han venido indicando. Así somos nosotros, los cristianos católicos. Asumimos con total responsabilidad y sobre todo previniendo a través de la oración. Por escribirnos al 0414 700 1533 oramos por las intenciones de nuestro Papa Francisco, por las intenciones de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, quien tiene también la responsabilidad de pastorear a este pueblo en el Táchira, el pueblo de Dios presente en el Táchira. Decimos de todos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Contemplamos los misterios gozosos, y vamos a hacerlo con nuestro querido amigo que nos envía esta intención. Buenas tardes, para encomendar a la Santísima Virgen por la salud de la familia Borrero Jaimes, en especial por la salud de la señora Mercedes Jaimes de Borrero, y la salud de la familia Herrera Cáceres. Por el eterno descanso del Señor Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio, Herrera Cáceres y José Fernández. Vamos a colocar también estas intenciones en la Santa Eucaristía, que vamos a tener ahorita a las 7 de la noche. Tenemos nuestro primer misterio, recuerde, 076-343-1662. El anuncio del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a unirnos con nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Continuamos con las Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, y de misericordia. Ave María purísima. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. ¿Con quién tuvimos el gusto? Se nos fue la llamada. Vamos al segundo misterio. Bueno, Dios sabe muy bien quién nos llamó, y bueno, colocamos también las intenciones especiales de esta personita que nos llamó. Vamos a unirnos en el segundo misterio, a las intenciones de nuestros amigos que nos envían su mensaje de texto. Buenas tardes, infinitas bendiciones. Quiero colocar mi intención en el Santísimo Rosario para que nos libre de ese virus que anda por el mundo, por la paz de Venezuela y del mundo entero. Miriam González, del barrio Pinares del Torves, comunidad de la iglesia La Beata María de San José. Dios les bendiga. Otro nos escribe, para agradecer a Dios por un día más de vida y colocar nuestras angustias y preocupaciones, y el manto de la Virgen nos cubra y salgamos de todo esto con la bendición de Dios. Claro que sí, vamos a salir con la bendición de Dios. Hola, Dios les bendiga y nos cubra con su manto sagrado desde la fría. Nos escribe Mari Ortiz. Señora Mari, Dios me les bendiga y la acompaña. Me dice, amiga, hermana de Ana Araguanay. Claro que sí, les recuerdo con mucho cariño en la oración también. Para pedir oración por todos los que han muerto, especialmente por el alma de Gilbert en su primer año. Oramos por el alma de todas las benditas almas del purgatorio. Buenas tardes, las intenciones por las benditas almas del purgatorio. El lunes también por mi familia y mi hijo que está en Chile, Migdalia en Palo Gordo. Gracias, Migdalia, por estar con nosotros, uniéndose a estas intenciones especiales. Vamos al segundo misterio. En el segundo misterio vamos a contemplar. María visita a su prima Santa Isabel. Y lo hacemos con nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Con quien tenemos el gusto. Carlos, ¿de dónde nos llama? Carlos, algunas intenciones que quiera compartir con nosotros. Sí. Amén, oramos también por usted, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por sus oraciones. La necesitamos también para seguir anunciando el reino de los cielos a través de los medios de comunicación social. Decimos Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. O en Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En vos confío. Sé la salvación del alma mía. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Y al igual como Carlos, usted puede marcar el 0276-343-1662. Todos, todas las personas que bien juiciosas están en sus casas, acatando las normas de prevención. Solamente necesitamos prevenir, queridos amigos. Escuchemos la voz de Dios que hablan a través de las autoridades de la salud. Que muy bien, el Señor ha infundido también la gracia a través de los dones que se han recibido a través del bautismo. Para que nosotros podamos también pensar inteligentemente. Vamos al tercer misterio y vamos a contemplar el nacimiento del niño Jesús en Belén. Ya le leemos y colocamos las intenciones que están mandando ustedes a través de la mensajería de texto. Vamos a iniciar este misterio con nuestro oyente en línea. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Francisco, ¿dónde nos llama? Y Francisco, ¿cuántos años tienes? 11 añitos. ¿Y tienes algunas intenciones que colocar? Ajá, para que el Señor nos libre. Exacto, para que el Señor nos libre. Para que los niños que estén en casa también se porten muy bien. Vamos a pedirle a nuestra madre. Vamos a orar por ellos de manera especial. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original y concebida. Amén. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Bueno, y así como Francisco, todos los niños se pueden perseverar en la oración con su papá, con su mamá. Y vamos a orar también por el papá de Francisco que se encuentra en Bogotá. Le vamos a encomendar en la Eucaristía ahorita a las 7 de la noche, que vamos a vivir aquí en Radio Natividad. Nos dicen, buenas tardes, para poner en oración a nuestro país y al mundo entero, para que esta pandemia sea detenida por la mano de Papito Dios, para que la Virgencita interceda ante su hijo por nosotros. Desde el Torbes, familia Acevedo Martínez, gracias a esta familia que nos ha descrito. Otro mensaje, les repito que el 0414700 solamente es para mensajería de texto. Buenas tardes, queremos darle las gracias a Dios y a la Virgen Milagrosa por favores recibidos por la salud de todos los hermanos venezolanos y hermanos de toda la nación. Otro mensaje, nos dicen, por la paz en Venezuela, por todas las benditas almas del purgatorio, por toda mi familia querida y por los enfermos. Oramos por ellos. Bendecida tarde, mi intención es por todas las necesidades espirituales y corporales. Pido por la salud de la familia Ramírez Delgado, en especial de Nancy Colombo. Otra intención que nos llega, buenas tardes, gracias a Dios por este día tan hermoso que Dios nos envíe bendiciones. En esta tarde pido mucha oración por el joven Leonardo Serrano Niño, para que Leonardo esté también protegido por la bendición de Dios. Oración por los desanimados, por los desesperanzados, por los que están atemorizados por la pandemia. Gladys Rosales de Llanito Capacho. Para que también las fuerzas policiales nos protejan a nosotros, claro que si oramos por ellos. Oración por todos los hogares, familias y ancianos de Macherí, Barrio, Lago, Hogar, Cacua, Escalante. Dios y la Virgen nos protejan siempre. Bueno, así como estas personas que están con nosotros a través de la mensajería de textos, recibimos a nuestro oyente en línea para iniciar el cuarto misterio gozoso. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Adrián de dónde nos llama? ¿Adrián cuántos añitos tiene? Tiene nueve años. Vamos con el cuarto misterio y queremos compartir sus intenciones personales. ¿Algunas intenciones que tenga, Adrián? Sí. Sí. Y por toda su familia. Adrián, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María es madre de gracia y de misericordia. Ave María purísima. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Bueno, y al igual que Adrián, usted puede marcar el 0276-343-1662. Nos unimos a las intenciones de nuestros amigos, que nos envían su mensaje de texto. Buenas tardes, agradecer a Dios por el día de hoy, la vida, por mi familia y mi hija que está en Ecuador y Bogotá, por todo lo que estamos en este hermoso país. Amén. Dios nos cubra con su preciosa sangre y por todos los que laboran en Radio Natividad. Dios los bendiga, desde La Laja, Urbanización, Los Artesanos, Vía Capacho. Elizabeth Sepúlveda nos envía este mensaje. Otro mensaje nos dice, bendecida tarde, Dios los bendiga, los libre de todo mal, por favor, quiero agradecer a mi Dios por un año más de vida de mi hijo Reni, que está en Bogotá. Gracias. Otro mensaje nos dice, buenas tardes, intenciones para la señora Mercedes en Palo Gordo y de su nieta. Que está enfermita, está encurazado, oramos por ella. Buenas tardes, por la salud de todos los ancianos y por todos aquellos que se sienten aterrados por esta pandemia, que Dios les dé fortaleza, mucha fe en Dios. Y nuestra Madre Santísima nos cubra, Miriam González, nos envía también esta intención. Ya les estamos leyendo, nos están pidiendo los horarios de transmisión de las Eucaristías, ya les vamos a indicar. Buenas tardes, para que nuestro Señor Jesús proteja a Venezuela, en especial a la parroquia El Palotal, que esa pandemia que está afectando al mundo se aleje de nosotros. Oramos y pedimos al Santo Cristo de la Grita, nuestro obispo nos ha invitado a que hagamos un voto especial al Santo Cristo de la Grita, para que nos aleje de este flagelo del COVID-19. Hola, buenas tardes, Padre, Dios los bendiga, para pedir en el Santo Rosario por Venezuela, el Táchira y el mundo entero, para que Dios aleje este virus de nosotros. Dios, escúchanos. Claro que sí, Dios nos escucha. Por la paz del mundo, para que se detenga esta enfermedad y que el Señor y nuestra Madre Santísima nos acompañe siempre. Vamos a colocar también en oración a toda la familia de Solvay Sánchez, desde La Fría, que nos está escuchando, y para que el Señor le haga prosperar en este negocio. Buenas tardes también a toda la familia Durán, que nos escucha desde La Fría. Oramos por ellos, para que el Señor les bendiga y les multiplique siempre. Vamos ahora al quinto misterio, final de este rezo de Santo Rosario, a contemplar la pérdida y hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Y lo hacemos con nuestro oyente Línea. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Usberli. ¿De dónde nos llama Usberli? ¿Cuántos años tiene Usberli? ¡Quince años! Una jovencita muy juiciosa que está orando con nosotros. ¿Algunas intenciones? ¿Sí? Amén. Oramos también por usted, para que el Señor le bendiga, le acompañe siempre, le dé la fortaleza también para interceder por su familia. Y bueno, vamos ahora a contemplar este misterio tan especial que es la pérdida y hallazgo de nuestro Señor Jesucristo, del niño Jesús allá donde el templo. Padre nuestro, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original y concebido. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Señor le bendiga. Bueno, y agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros a través de sus llamadas telefónicas, su mensajería de texto. Hoy, en este rezo de Santo Rosario, no vamos a hacer las letanías, porque ya nos vamos para la Santa Eucaristía. Ya nos vamos a preparar desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos a hacer las jaculatorias finales, pidiendo al Señor también que nos dé la fortaleza y que, teniendo estas prevenciones para no contagiarnos, no nos olvidemos del prójimo, no nos olvidemos de la misericordia y de la caridad. A veces, por prevenir, pues, desprestigiamos a las personas que tenemos a nuestro lado, porque no nos vamos a contagiar. No, Señor. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo preveniría Jesús todos estos tipos de enfermedades, de epidemia, con rostro de misericordia, con una mirada de misericordia? Vamos a imitar a Jesús. Hacemos nuestras jaculatorias finales con nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Johnny, vamos a hacer las jaculatorias, diciendo. Las jaculatorias finales. Virgen, purísima y castísima, antes de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen, purísima y castísima, antes de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen, purísima y castísima, antes de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos fruto bendito de tu vientre. O clemente, o peadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Johnny, no vamos a hacer las letanías porque nos estamos preparando para la Santa Eucaristía. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre del Cielo, diciendo, Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial, princesa, oh Virgen Sagrada y María, yo te ofrezco, noche y día, alma, vida y corazón. Míranos hoy con compasión, y no nos dejes Madre nuestra. Y danos tu santa bendición, que la recibimos en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bueno, les recordamos que a partir de las siete de la noche, o sea, entre siete minutos, vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía, en vivo e indirecto, con nuestro sacerdote, quien es director de la oficina de prensa, la Dioses de San Cristóbal, el Padre Joan Pacheco, preside esta Santa Eucaristía. Yo les recuerdo a que tomen todas las medidas de prevención. Recuerde, quien obedece, no se equivoca. Vamos a obedecer y tener mucha fe que el Señor nos va a preservar de todo este tipo de enfermedad y de maldad. Estaremos también anunciando los horarios oficiales de la transmisión de la Santa Eucaristía. También el señor Mario Moronta estará acompañándonos en estas celebraciones eucarísticas. Estará presidiendo algunas eucaristías, al igual como algunos programas de catequesis, para acompañarnos en este tiempo de cuaresma y en este tiempo también de cuarentena. Les recuerdo que nosotros llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejo con la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.